ALS Sports Shop. Somos el centro de deportes número uno en Puerto Rico, donde puedes encontrar una gran variedad de artículos deportivos para béisbol, softball, voleibol, soccer, ping pong, entre otros, con los mejores precios del mercado. También un servicio personalizado que hace la visita a la tienda una especial. Ven y se parte de la experiencia de haber visitado ALS Sports Shop. Síguenos en Facebook o para más información llámenos al 787-743-8850. Tu mejor opción en deportes.